Y mucho ojo con esto, porque hay revelaciones en torno al tema de Fernando Villavicencio. Hay nuevos temas, nuevas situaciones que debemos comentárselas a ustedes, mis queridos amigos. Existiría, atención, una posible conexión de un alto oficial ecuatoriano en el caso de Villavicencio. Lo dijo Anderson, creo. Atención con esto. Ángel Campoverde, Luisa, es certera, no voy a vendedor de fantasías, dice. Póngale ese guiso, póngale ese guiso para terminar con la muy muy. Un nuevo giro en las investigaciones del asesinato de Villavicencio, que ocurrió en un mitin político el pasado 9 de agosto. Fue revelado por Boscan, según su información, un alto policía, alto oficial de la Fuerza Pública. Un alto, ay, 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 Dios mío lindo. Anderson, bueno, Anderson ya no está en el país. Igual Anderson, mucho cuidado. Igual Luis Eduardo Iván, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Este, un alto policía, un alto rango policial involucrado aparentemente. ¿Qué pasa con esto? Un alto oficial de la Fuerza Pública habría permitido la entrada al país de sicarios colombianos implicados en el crimen. Saludos, Cristian Quito, gracias. Imagínense ustedes. Porque los criminales de Villavicencio no son de acá. Les permiten, ingresan con esa misión, obviamente ya deben estar volados. ¿Por qué hacen esto? No, precisamente para que hagan el acto, maten a la persona y luego se vayan, ¿no? Se van del país. Quienes portaban chalecos antibalas de la empresa pública Santa Bárbara, vinculada al Estado y especializada en la fabricación de armas y chalecos antibalas. Dios mío, era... O sea, lo que se está viendo es que era un operativo policial tremendo. Todo esto vinculado a la mafia que denunció, no solamente Anderson, sino ya otros actores, otros asambleístas que hablaba directamente de esta correlación entre el cuñado del señor Guillermo Lazo y este vínculo que terminó siendo brutalmente asesinado, que nadie habla de eso. Porque en este país todo se olvida de todo, porque ya nos olvidamos de la medicina que se repartía en los hospitales en época de pandemia, que ya nos olvidamos de la mafia, no de la mafia, pero de este grupo... Se me fue, no son albanesas. El señor que murió en la cárcel, que tenía vínculos con políticos nacionales por la venta de medicinas. El israelita, israelí, que lo mataron. Se olvidaron. Ya, no pasó nada. Se olvidó el tema. ¿Se acuerdan? Que iba a revelar, que iba a hablar, que pidió protección. Según reveló el periodista en una audiencia relacionada con el caso, los presuntos sicarios detallaron cómo lograron ingresar al Ecuador con la ayuda de este alto oficial. Además, aseguraron haber usado chalecos antibalas de la mencionada empresa estatal, que normalmente suministra operaciones legales. Boscán subrayó que nombres de oficiales están involucrados en esta narrativa. El asesinato de Villavicencio, que tuvo lugar tras un mítin en un colegio del norte de la capital, dejó una estela de conmoción en el ataque armado. Nueve personas resultaron heridas, entre ellas una candidata a la asamblea y tres agentes de seguridad, que por cierto, israelí, que por cierto tampoco se menciona más. Las autoridades no tardaron en actuar y anunciaron que detuvieron a seis personas implicadas en este homicidio, llevando a cabo el allanamiento de distintas partes. Hay muchas cosas que están aquí en juego. El tema de los narcogenerales, que también se denunció. El tema de la mafia albanesa. El tema de algunas situaciones que tenía incómodo al señor Villavicencio por ese tipo de situaciones. No políticas, pero es que era la excusa perfecta. Acabemos con Villavicencio, le echan la culpa al correísmo e irónicamente se favorecía el grupo que hoy la señora Romo lidera. O sea, es una cosa que deberíamos analizar a profundidad, porque los beneficiados terminan siendo otros. Además, además, está todavía, como todo esto es reservado, está todavía el tema de los nombres o de las llamadas que supuestamente tuvieron con políticos en este país. El caso Villavicencio no puede quedar en la impunidad. El país necesita conocer la verdad, la razón. Necesita, pero la verdad de verdad, no la fabricada, no la política. Y esto es lo penoso del tema, porque hoy construye, quiere anteponer esto, quiere que el presidente que venga a una comisión, si esto ya está investigándose por parte de la policía. ¿Por qué hacerlo político cuando la policía, más bien exigirle a la fiscalía, exigirle a la policía que realmente investigue? Porque los asambleístas no pueden hacer este tipo de investigación. Si se crea una comisión en la asamblea, se vuelve político. ¿Y saben lo que van a decir? Es la culpa de Correa. O sea, solo por eso. Y tapan a cual realmente mandó a matar a Villavicencio. Eso es horroroso. Eso es utilizar la memoria de este señor hecha por ustedes, por la misma gente que lo sigue. La misma gente que tenía que cuidarlo y no lo cuidó. El mismo Estado que le tenía que brindarle seguridad y no se la brindó. A propósito, a propósito, el señor Novoa dudo mucho que acepte la seguridad del Estado. Y la señora Luisa le diría con mucha razón que tampoco lo acepte. Es que no se puede confiar. O sea, el peor error ahorita para el señor Novoa y para la señora Luisa es aceptar la seguridad del lazo. No la acepten. Revelaciones realmente espeluznantes. Se acabó. ¡Vivio Lincillos!